La situación es compleja, se encarecen la vida y la cotidianidad, los problemas que afrontamos derivan de la crisis global, el endurecimiento del bloqueo contra Cuba y también del descontrol y la poca sistematicidad en el trabajo de enfrentamiento a violaciones e ilegalidades en Cienfuegos. La situación del transporte es bien compleja, hay un grupo de transportistas hoy privados que se han retirado a partir de una afectación objetiva que tiene la ficha de costos, que en las próximas horas vamos a revisar a partir de que el sistema impositivo cambió, el precio del combustible también subió un porciento, y en las próximas horas, en las próximas horas digo, en el transcurso de esta semana, nosotros tenemos que dejar resuelto este problema, de manera que la semana que viene el lunes, comencemos a trabajar con nuevos precios en el sector no estatal. El gobernador alertó en videoconferencia con todos los municipios de la provincia la necesidad de poner freno al incremento del costo de la vida y quienes pretenden sacar provecho de este momento de escaseces que desvaloriza el salario incrementado a principios de año convertido en sal y agua por obra y gracia de la especulación y el mercado informal. Lo que es inconcebible es que nosotros tengamos los funcionarios, los cuadros del Estado, tengamos un vehículo asignado que nos gustemos a las personas y no se recojan a la gente, y pasemos por un lugar donde haya una aglomeración de personas y no paremos a recoger. Y hoy estamos haciendo un análisis con 10 entidades, que son los 10 compañeros que hay aquí, pero nosotros esto lo vamos a seguir toda la semana ya como sistema de trabajo. Mientras una mayoría del pueblo permanece en los puntos de recogida a la espera ya casi de un milagro de las medidas adoptadas por el gobierno, espere detalles más adelante en esta propia emisión. Boris García Cuartero, Noticias de Tulipán.